Que venga la tarde, que venga, que venga la tarde, que venga, que venga la tarde, aquí estaremos para vos. Que venga la tarde, que venga, que venga la tarde, que venga, que venga la tarde, te daremos lo mejor. Somos relajados, somos diferentes, nos gusta la vida, nos gusta la gente. Este problema informa y también divierte, estamos por comenzar. Que venga la tarde, que venga, que venga la tarde, que venga, que venga la tarde, 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 que venga la tarde. Parame un poco. Pará, salate la pila. Listo, ya estamos, ¿eh? Ahí estamos. Bien, bien. No sé si será el día, no sé si será la fecha. Y bueno, la fecha, cobramos el aguinaldo, debe ser esa fecha, ¿no? No, eso para el otro mes. Ah, falta para el otro mes. Claro, para el otro mes, recién, a mediados de diciembre pagan el aguinaldo, ¿no? Claro, ya hay cronograma, ya lo dio a conocer el Estado. Pasa que uno ya lo tiene en cuenta, pero lo que pasa es que ni te das cuenta cuando te lo pagan porque lo tenés que devolver. O sea, tenés que seguir pagando las cosas, o sea. Y sí, y bueno, hay que pagar las deudas, hay que pagarlas. Es así, por supuesto. Y nosotros compartimos esta tarde con esta actitud de aguinaldo. Mirá cómo está la tarde ya, 16 horas, 1 minuto, 28 grados. El cielo está mayormente cubierto. Pensado, sofocante, pareciera que en cualquier momento llueve, pero no. Pero no, va a estar pesado como mosca de chulería. Exacto. Bueno, muy bien, ahí estamos viendo parte de imágenes de la ciudad, Avenida Mate de Luna. Muy bien, bastante tránsito, chicos, ¿eh? Bastante tránsito, la verdad. Bueno, no sé si la gente está aprovechando esto, porque después, hacia el fin de semana parece que no se va a poder salir a la siesta. Ni las lagartijas van a andar. Se vienen altas temperaturas y vamos a ver qué dice el Canal del Tiempo y el Servicio Meteorológico, porque la gente dice calorcito. En Tucumán ha llovido esta mañana también en diferentes sectores, Granero, Simoca. Vamos a ver en la página del clima. Entonces, llovió en Concepción fuerte, una tormentita fuerte, nos decía el amigo Gramajo, a quien le mandamos un abrazo gigante. Mirá, 38, la actual temperatura, 30 grados ocho décimas en la zona del aeropuerto. La máxima para hoy, 32. Puede ser que lleguemos, pero la sensación, eso, la pesadez, la humedad, es lo que nos está matando. Vamos a ver lo que indica para mañana jueves, ¿eh? Una mínima de 19 y una máxima de 23 grados. ¡Qué loco! Ayer veíamos y era 30 y pico, ahora 23. Mañana desciende la temperatura máxima, ¿pero por qué? Porque vamos a tener nublado a la madrugada, lluvias a la mañana, lluvias a la tarde y parcialmente nublado a la noche. Pero este aquí que a partir del día viernes comienza a aumentar la temperatura. De nuevo, una de cal y una de arena. Pero yo vi otro pronóstico hoy y marcaba 35, 37 grados para viernes, sábado, domingo. Cambió, cambió. El sábado decían que iba a ser el día más caluroso que íbamos a tener. Es más, el servicio meteorológico tiene un pronóstico distinto al canal del tiempo, ¿no? Que por ahí es el que más le pega que el servicio meteorológico, que por ahí le pifia un poquito. Porque si fuera así, yo vería todos los días para este servicio. Pero bueno, ahí está, inestable. De aquí en adelante, por lo menos, durante 4 o 5 días más. Queridos amigos, te viene la inestabilidad para Tucumán. Bueno, muy bien. Y ha llegado el momento de contarles todo lo que traemos para el día de hoy. Me encanta, ¿eh? Hoy es un miércoles intenso en América Tucumán. Miren, vamos a arrancar hablando de una historia muy bonita que tiene que ver con la peregrinación a la Virgen del Valle. Historia de fe, constancia y devoción. Se llama René Barrio Nuevo, es tucumano. En su silla de ruedas une Tucumán y Catamarca, llevando a la Virgen del Valle el pedido y agradecimiento de todos los tucumanos. Hoy va a estar con nosotros y nos va a contar su historia. Hermosa historia que tenemos que compartirla. Como él, hay muchísimas personas que hacen lo mismo y que vamos a conocer su muestra de fe, su muestra de devoción, yendo hacia la provincia de Catamarca, a las fiestas patronales. ¿Qué más tenemos? Además, hoy vamos a estar recordando que mañana, mañana es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Fue declarado por las Naciones Unidas para concientizar sobre la necesidad de erradicar la problemática. Hoy nos va a estar visitando la psicóloga Vicky Vizatnik, que es referente además de la Casa de las Mujeres. También Río 2. Atención, nuevo aniversario de estos changos. Fantástico, lo vamos a conocer mucho más hoy. A ver, dale un poquito, ¿eh? ¿Tiene audio este video? Dale. Así es, Río 2, el grupo folclórico de Río Seco, festeja los tres años de formación. Marcelo, Marcos y Ezequiel nos van a contar su presente y por supuesto lo que se viene con esta agrupación, ¿eh? Bárbaro. ¿Cuánto se gasta para arreglar el vehículo, hacer la verificación técnica? Aquellos que anhelan salir a la ruta, vacacionar o en Tucumán o afuera. Bueno, combustible, ¿arrancamos? Combustible, seguro, patente, cubiertas. BTV, ¿son alguno de los gastos que generan tener un vehículo al día? Ahora, la pregunta es, ¿cuánto es lo que hay que invertir? Si estás decidiendo en viajar o solamente por el hecho de tener que mantener el vehículo, ¿cuánto se gasta? Hola, hoy vamos a estar con Ismael Rojas allí en este informe que elaborado en la BTV. Cuando te paran en la ruta, lo primero que hacen, ¿qué es lo que te miran? El parabrisa y te miran el sticker que tenés ahí y te dicen, se le está por vencer, ¿eh? Ojo, bueno. Más que tengas un auto nuevo, ¿no? Así es. Un 0KM o último que tenga dos años. Pero bueno, hay que tener en cuenta toda esta situación y hacemos el presupuesto en la jornada de hoy. Perfecto. Además, hoy aquí, en este Venga la Tarde, ¿qué es el token de seguridad? Estará con nosotros la licenciada Paula González, que nos va a explicar de qué se trata, cómo acceder y las operaciones que podemos realizar a través de este lugar. Token de seguridad. Bárbaro. Gracias a la Fundación Macro. Y atención porque hoy nos visita el decano de la Facultad de Medicina. Bueno, hay muchos temas para charlar, seguramente muchas consultas por parte de la gente. Lo que se viene con el tema del ingreso a la facultad, la actualidad, el balance y, por supuesto, todo lo que espera. Porque, si no me equivoco, el año que viene hay elecciones, ¿no? También. En el 2022 hay elecciones. Viene hoy el decano, el doctor Mateo Martínez. Muy bien. Y atención porque tenemos otro invitado en el piso, Federico Pequia. Exactamente. Va a estar visitándonos el día de hoy. Es guitarrista, cantautor, compositor, intérprete. Se lo considera como uno de los jóvenes de la nueva generación de músicos de raíz folclórica. Hoy con nosotros el Fede Pequia. Bárbaro, como verán. Y con nosotros, como cada miércoles, Gonzalito. Exactamente. Pesca deportiva. Hoy viene Gonzalo para enseñarnos. Nudo aguja, caña tipo de acción y prestación de reels. Y además compartir con todos los pescadores los videos que nos están mandando. Los pescadores están mandando los videos, pescadores deportivos, ¿eh? Exactamente. De todo lo que hacen en los ríos de Tucumán. Bárbaro. ¿Cómo estamos, Hernán Oliver? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo, Miriam, para Karine y Oscar. Un beso grande para toda la teleaudiencia. Hoy vamos a arrancar con el plato fuerte. Esta tarde, porque Atlético Tucumán debe jugar a partir de las 19.15 horas frente a Defensa y Justicia. En lo que será una nueva fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol. Atlético Tucumán que llega muy mal a este partido. Cinco partidos al frente Pablo Guiñazú. En ninguna oportunidad pudo ganar. Dos empates, tres derrotas de manera consecutiva. Es la estadística que arroja el decano para enfrentar al halcón de Varela que viene de derrotar la fecha anterior a Unión de Santa Fe de visitantes por 3 a 2. El equipo de Sebastián Beccacese está un poco más aceitado. Es un proceso que ya viene con la dirigencia hace mucho tiempo. De igual manera es su segundo periodo en muy poco tiempo de Sebastián Beccacese. Entonces la idea de juego está mucho más clara. Atlético tiene un panorama mucho más oscuro, más complicado. Porque no levanta cabeza, porque el presente futbolísticamente hablando es muy malo para el decano. Y a su vez Augusto Lotti, uno de los jugadores que más peligro puede ejercer al arco de Ursaín, está lesionado. Ayer en la convocatoria en primer término salió. Luego se dio de baja porque sigue con dolencia. Producto de un fuerte golpe que recibió el delantero frente a Rosario Central. En su lugar ingresa Franco Coman. Y lo que será, el equipo puede sufrir algunas modificaciones. Todavía no está claro, no hay muchas precisiones. Lo que sí será un 4-4-2. Es lo que habitualmente viene mostrando Pablo Guiñazú en el arco con Cristian Lucchetti. En el lateral derecho, Felipe Campos. Los centrales podrían ser Ortiz Albornoz o está Camilo o Jonathan Cabral. Es la duda. Por el lateral izquierdo, Gabriel Rizzo Patrón. En la mitad de la cancha, Carrera, Acosta, Herbes, Ramiro Ruiz Rodríguez. Y adelante, Oscar Benítez junto al polaco Cristian Menéndez. Es lo que puede ser el once que salga al campo de juego a partir de las 10 horas para enfrentar a Defensa y Justicia. Perfecto. Ya está la venta de entradas, ya comienzan las previas en los alrededores del estadio. Así es. Así que bueno, los hinchas que van a pedir actitud, sin duda hoy, ¿no? Van a pedir, van a presionar desde las tribunas, desde la platea, también a ver qué pasa con este Atlético Tucumán. Exactamente, porque como decía, el presente del Atlético Tucumán es muy complicado, está muy mal futbolísticamente. Anímicamente, el Platel está golpeado, hay que decirlo, también nos muestra mucha jerarquía por parte de, a la hora de tener la pelota, de gestar juego, de tener el protagonismo de los partidos. Y hay un presente también en las hinchadas que hay mucho ruido. No están conformes con algunos de los jugadores. Y es por eso que, lamentablemente, para Atlético Tucumán, los jugadores lo sienten, sienten la presión que están teniendo por parte de la hinchada. Bien, bueno, veremos qué sucede entonces y que todo tenga que ver con la situación futbolística y que vaya mejorando de a poco, ¿no? Después ya vendrá River y demás. Ah, bien, perdón, ¿no? En diciembre. Nosotros ya nos estamos midiendo la copa. Perdónen, chicos, perdónen, los hinchas de Atlético. Ya lo estás quemando. No, pero mañana, me dijeron con un empat... Empatando River, mañana es campeón. ¡Claro! Sí. Perdonen. Exactamente. Es porque ayer, el gimnasio de Grima La Plata derrotó a Talleres 5 a 2 con una estupenda actuación del pulga Luis Miguel Rodríguez. Y de esa manera, mañana, a 21 a 30 horas, recibe River a Racing. De empatar o ganar, se consagra campeón automáticamente y será el primer título a nivel local de Marcelo Gallardo. Y hay mucho entusiasmo por parte de los hinchas. Y sí, atención entonces. ¿Cómo están, Cari y Oscar? Buenas tardes, bienvenidos. Hola, Marcelo, buenas tardes. Buenas tardes para Miriam, por supuesto, también para Hernán, Oscar, para todo el equipo y toda la teleaudiencia. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes para ustedes y, por supuesto, para los televidentes. Buenas jornadas. Yo contento porque me trajeron algunas cositas de fama y ya. Ah, perdón. Me trajeron. Me trajeron. Yo no digo nada ya porque digo me trajeron. Yo probé las delicias que trajo Miriam Brizola en la jornada de hoy para compartir con todo el equipo. Muy bien. Ahora sí lo dije bien. Yo no dije nada ya porque... Esto no porque vos estás a dieta, amigos. Sí, sí, sí. Uy, qué rico. Ah, en el control dice... No, no. Ay, pero sí hay otro plato ahí. Ahí está. A ver, ahí lo voy a mostrar. Acuérdate que mientras que se ve arriba hasta un meteorito reciben. Por supuesto, espectacular. No, no. Acá los camarógrafos se ponieron todo. Está este y el que tiene el chicharrón también, el bollo. Ah, bien, acá. Ah, qué rico. Esto es tortilla al horno y está el chicharrón. Hecho por usted, Miriam Brizola, hecho por usted. Pero no me ves la cara de cansada toda mañana amasando. Excelente. De una granila. Le salió muy rico. No, Cristina es la que vende en el cerrio. Un beso para Cristina, eh. Fuerza, Cristina, seguí amasando. Muy bien, chicos. Bueno, chicos, vamos a hablar de lo que ha sido la agenda del gobernador en la jornada de hoy porque hay que recordar que se ha reunido nuevamente con el doctor Juan Manzur, jefe de gabinete de ministros. Participó Osvaldo Caldo, Marcelo Caponio y el ministro del interior, Guado de Pedro. Una reunión en la cual se presentó un balance de las obras que se están llevando a cabo en la provincia de Tucumán. Sobre todo hablar de inversiones para lo que resta del 2021 y también una planificación pensando en los primeros meses del 2022. Osvaldo Caldo habló de las rutas de la producción en Tucumán, sobre todo tomando en cuenta que ha finalizado la zafra 2021 en el Jardín de la República y también el esfuerzo que han desarrollado desde el Poder Ejecutivo para el pago de salarios de la plantilla estatal. Desde el gobierno nacional se comprometieron a trabajar en pos de la conclusión de las obras. Son muchas las que van a llegar a la provincia de Tucumán en los próximos meses. Así es, son muchas las que van a llegar y por supuesto todo tiene que ver con la inversión y también el dinero que seguramente va a estar llegando muy pronto a la provincia de Tucumán. Y vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de obras, pero en este caso nos vamos hacia la zona este de la provincia, específicamente hacia la ciudad de Alderetes, porque allí se realizó la inauguración de obras que tienen que ver con la plaza principal de esa ciudad, entre otras que se están realizando específicamente en lo que es el centro de la ciudad de Alderetes. Esto es lo que pasaba. Bueno, esta es la segunda etapa en obras de Plaza 24 de Septiembre. Acaban de encenderse las farolas de un sector de la Plaza 24 de Septiembre. Esta iluminación LED con la que ahora cuenta el paseo central emblemático de la ciudad de Alderetes. Allí ambas autoridades, el señor Intendente de nuestra ciudad, Don Héctor Aldo Salomón, y nuestra legisladora Graciela Gutiérrez, previamente a comenzar la celebración por los dos años de gestión, dejan inaugurada esta nueva etapa de las nuevas luminarias en la Plaza 24 de Septiembre. Allí te mostramos en imágenes cada acontecimiento de lo que ocurre en este domingo 21 de noviembre del 2021. Sinceramente contento, feliz, y estando acá en la Plaza de Alderetes con mi hija Ludmila, una hermosa tarde-noche. Muy contento por los juegos y la gente de acá de Alderetes, como siempre. Sinceramente, a grosso modo, notan su iluminación. Piso, lo mejor que tienen los árboles, la gente que sigue viniendo con muchas ganas, los juegos. Estos juegos que acá creo que hubo juegos anteriores, pero esto está muy nuevo, innovador. No tan solo acá, Dios quiera que también siga creciendo Alderetes, la banda, el Obutierrez, y que también se lleve para Capital también, porque hay juego en Capital, pero no como en Alderetes. La Plaza de Alderetes en Hiperlibertad. No te pierdas a Club Beauty. Tenés en alimentos, bebidas, limpieza y perfumería todos los días. Bien, además, otros descuentos, como por ejemplo, el que viene. A ver, ahí tenemos otro más. Sí, 20% en Yunco, de la mano de Club Beauty. 30% en Soichu, frigorífico de aves. 20% en peluquería, artístico medrano. 15% en Aticana. 15% en Catalina Boutique. 10% en Ostería Atahualpa, Yupanqui. 10% en Super Doña Maga. Muy bien, ahí está. 20% en todos los locales, Beauty. 230-5713. Es el teléfono para que pidan la tarjeta. Imagínate, 15, 20, 30% de descuento en todos esos locales. Y son muchos más, ¿no? Podés ingresar a clubbeauty.com y directamente chequeá donde tenés la posibilidad de aprovechar los descuentos. 230-5713. En 5 minutos tenés tu tarjeta a mano y aprovechás todos esos descuentos gracias a Club Beauty. Bien, así es bueno tener una tarjeta, ¿no? Que te den descuento. Y especialmente cuando llega un momento del año en que decís, bueno, a ver, tengo que hacer el service, tengo que hacer la BTV, tengo que cambiar las cubiertas. Cuando empezás a rotar las cubiertas, ¿viste? Y te dicen, ya no da más. Ninguna. Ya no gires más las cubiertas porque no dan más. No hay que ser rotar tanto. Ahora, ya con el service ya tenés un plus de aproximadamente como base 10.000 pesos. ¿Así? De ahí, arranquemos por neumático, 25.000 pesos para arriba. De ahí tenemos 35 lucas siendo bueno y demás. Pero Karina y Oscar hablaron y armaron un informe con placas para que la gente tenga su presupuesto realmente de cómo está conformado en realidad aquellos que anhelan salir de la provincia, hay que salir a las rutas, pero con un auto en condiciones. Exacto. A ver, chicos. Así es. Bueno, chicos, yo diría que vayan preparando y bien el bolsillo, ¿no? Porque con esto seguramente van a decir cómo hacemos o qué hacemos, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con la información que tiene que ver con, por ejemplo, la VTV, ¿sí? La verificación técnica vehicular obligatoria, ¿sí? Sobre todo para aquellos que tienen vehículos con una antigüedad mayor a los dos años y quieren circular, tienen que ir, por supuesto, a realizar este tipo de verificación técnica. Acá en Tucumán o en lo que es justamente San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, hay dos. Una es Yerba Buena, por supuesto, para que puedan realizarlo. Y yo le diría también, chicos, que lo hagan con tiempo porque después se arman estas largas filas que vemos en el mes de diciembre, enero, cuando la gente quiere viajar y dice, bueno, me voy a hacer la verificación técnica si está a punto de vencerse, ¿sí? Esto tiene que ver más que nada con los costos que vamos a presentar para que sepan, obviamente, las tarifas de la verificación técnica obligatoria. Comenzamos con esta primera placa para motocicletas, 800 pesos, autos particulares, 2.000 pesos, la verificación técnica vehicular y para camionetas particulares, 2.500 pesos es el valor. Bien, a tener en cuenta porque este es uno de los puntos que ustedes tienen que decir, bueno, vamos a hacer este gasto para salir tranquilos de vacaciones. Ahora nos vamos con lo que tiene que ver con las cubiertas, ¿sí? Vamos a ver el tema de las cubiertas. Por eso depende de muchas cosas, especialmente de las marcas, las medidas, por supuesto, que van a tener en cada uno de los automóviles para que lo tengan en cuenta. Así van desde los 18.700 pesos aproximadamente, la más económica, pero la más económica, y no estamos hablando de primeras marcas, reitero, primeras marcas son mucho más costosas, las más económicas de acuerdo a las medidas. De acuerdo a las medidas, de acuerdo al bolsillo, de acuerdo al auto que tenga. Al modelo, al bolsillo, exactamente. Ahí está. Bueno, vamos con los plenos. En este caso, el desglose de gastos de un service. En este caso, vamos a empezar por el service básico de un automóvil, lo que necesita la gente cuando va a pedir un servicio natural, en este caso, para la modificación. ¿Vos sos de aquellos que va y le decís, quiero completo, revisale todo o...? ¡Haceme el servicio! Hay que tener mucho cuidado cuando decir que haga todo. No, digo, que incluya todo, que te cambie todo, por más que pueda tirar unos cuantos meses, vos le decís, ¿cámbiame todo, déjame nuevo? Bueno, es difícil. Yo no, yo lo hago durar hasta el último día. Va con los dos bolsillos llenos. Es difícil, es difícil. Pero bueno, volvemos a la placa anterior para repasar en qué consiste el service básico de un auto. ¿Qué es lo que uno va a hacer justamente a un mecánico o, en este caso, a una concesionaria en Tucumán? El service básico oscila entre 10.000 y 35.000 pesos. La variación depende del tipo y modelo de auto y también del lugar. Donde uno lo puede hacer, que tiene la concesionaria oficial, muchas veces... Te arrancan el mate, como te digo. Te arrancan la cabeza, es mucho más caro. Y después el mecánico común, ¿no? El mecánico del barrio. Sí. Bueno, acordate que mucha gente que tiene todavía garantía del vehículo, no le queda otra que caer en la concesionaria. Claro. O sea, no te queda otra, no te salvás, sea la cantidad de kilómetros que sea. Si vas a estas estaciones de servicio, por ahí, con los puntos que vas sumando durante el año en carga de combustible... Es probable que tenga desgracia. Remedias un poco. Pero si no, caes en el particular que también tiene su costo, ¿eh? Claro. ¿Qué más hay ahí? Bueno, vamos a ver el desglose, ¿sí? Como es cada uno de los puntos referidos a lo que hay que mantener del auto y controlar bien antes de salir. Los frenos, ¿sí? La renovación de los frenos está entre 5.000 y hasta 15.000 pesos, ¿sí? Controlar los frenos o renovarlos directamente si es necesario, obvio. Bueno, alineado, balanceo y rotación va desde 3.000 pesos hasta los 5.000 pesos. Es algo básico, ¿no? La gente siempre va a pedir alineado y balanceo del auto. Bueno, por lo menos desde los 3.000 pesos en adelante, parte de este servicio del auto. Y también, algo muy frecuente, el cambio de aceite y filtro, ¿sí? Desde 5.000 pesos hasta los 12.000 pesos. Reiteramos que esto depende de la calidad, como así también del modelo del automóvil. Bueno, y como recién lo decía Kari, el precio de cubiertas. Acá hay que tener mucha atención, ¿no? Porque hay de todo tipo, hay mucha variedad. Mucha marca. Pero hay que partir de los 18.300 pesos hasta los 47.600 pesos, ¿no? De acuerdo a la marca, de acuerdo a lo que uno quiera. Al vehículo. Al vehículo también, ¿no? ¿Sabés quiénes son muy buenos asesores para cubiertas? ¿Quién? Los taxistas. Ah, es verdad. Que te dicen, mirá, yo probé, porque ellos probaron todas las marcas. Sí. El que es taxista de hace mucho tiempo te dice, mirá, yo probé esta marca, que no es reconocida, pero que está a precio. Hay ofertas allá, ofertas acá. Claro. Entonces, pregúntele a un taxista si tiene un amigo, te va a decir, esta es la marca que tenés, porque a mí me duró, y ellos que andan todo el día, ¿no? Claro. Los taxistas están 24 horas, un auto que funciona todo el día, que por ahí descansa muy poco. Imagínate vos que no usás 2, 3 horas, 4 u 8 horas. Bueno, vos sabés que yo recuerdo que hace mucho tiempo, cuando se podía pasar a Paraguay, me acuerdo que iban estas camionetas de gran porte, iban y allá cambiaban las cubiertas y se volvían, a ver, les convenía viajar hasta Paraguay para renovar las 4 cubiertas. Todos tenían algo para hacer, ¿no? Porque decían, tenemos que embarrarla bien, como para que no se den cuenta en la aduana cuando pasamos, que eran cubiertas nueve, que habíamos venido solamente a esto, ¿eh? Aguante la evasión de impuestos. Y bueno, pero Marce, 50 lucas y creo que hay más todavía, ¿no? Ahora, yo no me imagino cómo deben estar en fama y ya, el otro día anduvieron robando cubiertas, madre mía. No, no, entraron y las que no pudieron robarlas, las destruyeron. Tremendo, dañino, ¿sí? Bueno, muy bien, esto es parte de lo que han preparado los chicos, pero también Ismael anduvo por la zona de las BTV. Ah, bien. En los lugares. Verificación técnica vehicular. Hay varias, hay un mapa de verificaciones técnicas en la provincia, una en la banda del río Salí, otra en la zona oeste de la capital, la calle Saavedra, en zona de Yerbabuena y demás. Pero ahí se lo estamos viendo a Ismael, ¿no? Que fue a consultar también en cuanto a costos y la gente que va a hacer la verificación técnica. Lo vemos. Cada año se recomienda realizar la BTV a todos los vehículos particulares para aumentar la seguridad en las rutas. Llegamos a la planta de verificación técnica vehicular de Villa Luján para mostrarte en detalles los costos y requisitos de este proceso. Próximo a arrancar la temporada de verano, donde, bueno, vienen más clientes de lo habitual. Nosotros en la planta trabajamos por orden de llegada y por turno por la página web, que es www.btbtucuman.com.ar. Pueden solicitar el turno o llegarse por orden de llegada y verificar su vehículo. El requisito para la verificación técnica es presentar la cédula verde del vehículo, el título. Con eso se inicia el trámite. Se lo registra el vehículo en la caja, abona el servicio y ya está en condición de verificar. Sí, lleva aproximado 10 minutos en línea de inspección, en el control, y luego deben esperar a que se le entregue el informe y se le pegue la oblea. En 15 minutos, 20 minutos, como muchos, están desocupados con el trámite finalizado. Los costos tenemos moto 800 pesos, autos 2.000 pesos y camioneta 2.500. Verificamos también camiones y ómnibus, todo tipo de vehículos se verifican, pero generalmente en este tiempo se verifican auto, moto y camioneta. Se le hace un control general al vehículo, se le verifica las luces que estén en condiciones, el sistema de suspensión, amortiguadores del eje delantero, trasero, y luego se lo revisa en fosa, un nivel general, para ver cómo está la parte mecánica, más que nada, el tren delantero y tren trasero. Sí, seguramente en el mes de diciembre va a haber un aumento en los costos de la verificación técnica de un 20% aproximado. Bien, en un vehículo cero kilómetros, a los tres años de fabricación, ahí le indica la oblea en la que sale la concesionaria, verifica por primera vez y le sale por dos años la vigencia por lo que está dentro de los siete años de antigüedad. Un vehículo mayor a los siete años de antigüedad, la vigencia de la oblea es anual. Y las motos se le hace una vez al año. Y las motos de cero kilómetros al año, ya le toca verificar por primera vez. La condición es una revisación general, en el estado que está el vehículo, donde se le controla las luces, todas las luces que estén en condiciones, las ruedas, las cubiertas que tengan un dibujo visible y permitido. Y lo más importante, el tema de la parte mecánica, el tren delantero, el tren trasero y los frenos de cada vehículo. Sí, la gente se acerca a medida que se le va venciendo la VTV de su vehículo. Generalmente vienen entre 100 y 130 vehículos por día. Y en diciembre, cuando ya la temporada de verano se va acercando, se incrementa casi el doble de vehículos por día, más o menos entrando unos 200 autos por día en la planta, en el horario que se trabaja, de 8 a 17. Acá en Tucumán tenemos BTV Lavanda, la de Yerbabuena, Concepción y nosotros, que brindan el mismo servicio. Y después tienen las que son a nivel nacional de la CEN, en la calle Lavalle y en la Jujuy. ¿Cómo es tu nombre? Gabriel, Gabriel Molina. Gabriel, contanos, recién terminás de hacer la verificación técnica. Sí, sí, la verdad que dentro de lo que es el circuito de las plantas es una de las más exigentes en temas de control porque, bueno, lamentablemente hasta el mínimo desperfecto ellos los marcan y, bueno, obviamente es para la seguridad de uno y generalmente es lo que se necesita hoy en día. Por ahí uno tiene el capricho de que piensa de que esto es algo más o me voy a otro lado y no me le dan pelota a esa parte, pero no. En realidad es lo mejor, digamos, con respecto a las pruebas hidráulicas, frenos, embragues y luz. Gabriel, ¿viniste a hacer la verificación técnica porque te vas de vacaciones, vas a salir a la ruta o porque simplemente ya le tocaba al vehículo? Y no, generalmente le tocaba. Generalmente tiene validez un año. Obviamente es con la idea de, si Dios quiere, la Virgen, irme de vacaciones en enero. Y, bueno, como corresponde, digamos, tratar de andar con todos los papeles, la parte reglamentaria, como tiene que ser, digamos. Muchas gracias, Gabriel. No, de nada, por favor. No, de nada, por favor. Y te quedas sin vehículo, son dos cosas. Directamente los controles vehiculares te quitan el vehículo, así que a ponerse al día. Abrimos la pantalla del teléfono, la interacción con los televidentes de toda la provincia de Tucumán. Un abrazo gigante a todos ellos, a los amigos que están mirando. ¡Opa! De largo ese mensaje. A ver, ¿qué dice? Buen día. Este mensaje, si puede hacerlo público, la conozco de niña. ¡Ay, madre mía! Tengo un hijo de 37 años y desde los 15 le diagnosticaron esquizofrenia. Su obra social es Asunt, no cobertura del 100% por su discapacidad. Hace tres meses que no traen a farmacia de dicha obra social. Hablé con muchas personas del lugar, sin solución, es urgente. Tengo que comprar en otras farmacias solo con un 40% de descuento. Y son dos cajas cuyo monto son 23.800 pesos. ¡Tremendo! Así estamos otros afiliados en esta situación. ¿Qué está pasando entonces con Asunt? Esta es la obra social que tiene esta persona y lamentablemente... Marce, ¿cómo puede hacer la persona? O sea, o comés... O pagás eso. O pagás eso por un medicamento. Ahora, esa es la obra social de los trabajadores de la universidad. Mira, justo hoy viene el decano de la Facultad de Medicina. Vamos a consultarle este tema y te vamos a responder por privado. Querida amiga, bueno, ahí está. Bueno, ¿están participando por un sorteo que no sé cuál es? Porque no lanzamos ninguno. No, todavía no, todavía no, pero vamos a estar lanzando el concurso. El concurso, muy bien. Sí. Ahí está, están participando, piensan el sorteo del reel porque viene Gonzalito hoy. Ah, pero ya, ¿no lo sortearon ya eso? Ya, la semana pasada se fue el reel todo. Ahí está. Pero lo mismo, están viendo el programa y le agradecemos. Por supuesto, ahí está. Están ya preparándolo, esperándolo al pescador. Sí. Como siempre, dice todas las tardes, Canal América, Blanquita de la Ciudadela. Ahí está, mira. Y acá van, bueno, y habla de Boca por el campeonato. Ah, bien. Y se la siga participando, papá. Bueno, no sé qué le quedará a Boca. Le queda... Independiente. Independiente. Independiente, bueno. Claro, paciencia, Boquita, paciencia. ¿Qué va a ser? Nosotros vamos a la pausa. La primera, amigos, ustedes sigan mandando sus mensajes. Están acá, merendando como nosotros, tortilla asada. Y ustedes quisieron en su casa para merendar con América Tucumán. Nosotros, mientras tanto, la pausa lo hacemos. Sí, pausa, ya volvemos. No más, pues, cómo te ha ido. Sigue soltando. Que venga la tarde, que venga. Que venga la tarde, que venga. Que venga la tarde. Aquí estaremos para vos. Que venga la tarde, que venga. Que venga la tarde. Que venga. Que venga la tarde. Te daremos lo mejor. Y hablar de fe tiene que hablar con alimentar nuestro espíritu permanentemente. Y hay acciones de fe que son maravillosas. Ejemplos de personas que han crecido a través de esta vida con numerosas pruebas permanentemente. Por eso, hoy tenemos un invitado especial, dos invitados en realidad, porque ellos hace nueve años que cumplen con una promesa para seguir alimentando esa fe y esa esperanza dentro de su hogar. Así que, Miriam, le vamos a dar la bienvenida a ellos. Exactamente. Y nos hemos reunido todos porque acá queremos charlar con él y con la mamá. Estoy hablando de René Barrio Nuevo. El aplauso para recibir a René. ¡Guau, René! Y a la mamá también. Gracias. ¿Cómo andás, René? Bueno, bien, muy bien. Muy contento de estar en tu programa. Agradecerte por el espacio, por haberme llamado. A vos, a Marcelo, a todo tu equipo. Bien. Wally hizo la conexión. Wally nos contó. Wally está mirando por streaming. Justamente tengo la medalla de él que estábamos charlando ese día en Barrio Jardín porque yo hago deporte. Se da la casualidad que nos hemos encontrado y me dice, vos sos devoto de la Virgencia. Y sacó su medalla que la tiene hace muchos años y me la dio. Qué lindo. A ver, mostrá la medalla. Esa medalla porque tiene una oración esa medalla, me contó Wally. Mira, ahí, apúntala a esa cámara. Ahí está. Es una medalla muy importante para su familia, ¿no? Para, mira, o sea que te habrá tomado muchísimo cariño para entregar la misma. La mamá tiene la oración de la Virgen allí. René llega a estar en esta silla de ruedas. Bueno, yo tenía un embarazo con placenta previa y empecé a tener pérdidas, tenía que hacer reposo y no pude hacer reposo porque mi hija mayor se quemó en ese momento. Entonces, este, la pérdida era mucho más seguida. Y bueno, por eso él nace cinco vecinos. En la casa y en el piso. Y pesaba 750 gramos. Prematuro. Prematuro, de más. No tenía ni color, nada de la piel, no se sabía. ¿Y tu casa, decías vos, o sea, totalmente imprevisto en tu casa, en el piso? En mi casa y gracias a Dios y a la Virgen que tuve vecino, que lo querían mucho a mi marido, entonces fueron, asistieron al parto. A pesar que se asustaron todos porque era tan chiquitito. Y en ese momento venía mi marido de Diste, porque él es árbitro. Ajá. Y entonces venía de San Pablo y se da con eso y lo envolvió y se lo llevó. Pero me tocó experiencias muy feas. Feas y lindas a la vez también. ¿Qué pasó a partir de ese momento cuando él nace y tu esposo lo lleva? Lo tengo en el médico y el médico me dice, mira, yo quiero que vos entiendas algo. Es un feto y no tiene ni color ni nada y no tiene razón de vida ya. ¿No te daban esperanza de que sobreviviera? Entonces, imagina, yo era joven y la desesperación mía, entonces yo no quise, o sea, yo no estaba de acuerdo que me lo desconecten. Entonces, ¿qué hice? Me tiré al piso pidiéndole a la Virgen del Valle y que me dé una señal para poder... O sea, dormíamos sentados yo y mi marido y el piecito de él le uñaba la plantita del pie para que abra la boquita para darle en la casa. Él entró a la cajita de zapato. Chiquitito mía. Y yo decía que algún día iba por... Y de ahí nació esta devoción a la Virgen, la promesa, el pedido que vos le hiciste. Sí, sí, sí. Y que hoy él es el principal protagonista. De llevar... El milagro. Claro, de haber sobrevivido. Sí, no, lo que yo trato a través de mi discapacidad es que con el peregrinaje que hago, aparte que soy muy devoto de la Virgen del Valle desde chico, que la persona con discapacidad podemos hacer cosas que no hay límite. Una silla de ruedas no te limita a hacer las cosas que querés hacer. Con un bastón no te limita. O sea, yo quiero que eso quede remarcado, que las personas con discapacidad podemos hacer las cosas tal cual como otras, ¿no? Hay un mensaje de fe muy importante en toda la historia. ¿En qué momento tu mamá te comentó lo de la Virgen y vos comenzaste con esta devoción, no? Porque es muy importante también aferrarse a la Virgen para seguir por este camino. Sí, no, cuando yo tomé conciencia, cuando ya fui un poco más adulto, porque yo le preguntaba a mi mamá, mamá, ¿por qué yo no puedo correr con mis hermanos? Porque somos siete hermanos. Bueno, mi mamá me decía, bueno, podés, podés por esta cosa, por otra. Y yo tomé conciencia y empecé, bueno, le digo, yo voy a hacer esta cosa porque me nace hacerla y quiero que quede remarcado que las personas con discapacidad podemos movernos y hacer nuestra vida normal como cualquier otra, ¿no? Claro, él... ¿Y qué hiciste? ¿Qué hizo en ese momento? Cuando yo lo llevé, yo en realidad nunca tuve vergüenza de lo que nosotros hemos trabajado. Nosotros trabajábamos con cajones de madera que nos daba el hiperlibertad, con cartones que vendía en la feria, las cajas de manzana a los feriantes, y vendíamos, trabajaba de esa manera para poder criar a mi hijo, ¿entendés? Yo, mi marido y mi hija mayor hemos luchado para que esta criatura sea lo que es ahora. Entonces mi marido me propone algo y dice, ¿qué te parece si compramos una moto? Le digo, sería muy buena idea para poder ir a la Virgen de Catamarca. Yo no conocía Catamarca, con la edad que tenía no conocía. Entonces fuimos, y él caminaba a cuatro pies. Él no caminaba, él camina, pero con el andador. Con el andador, ajá. Después que vinimos de Catamarca, yo lo largué para que él vaya a cuatro pies hacia el altar de la Virgen. Entonces, cuando volvemos, a las dos semanas, se había presentado un señor, nos llevó al hospital Padilla y lo vio el doctor Rubén. Y el doctor Rubén me dice, dame todos los estudios y le dice, ya te vas al hospital de niños. Le digo, lo están por operas, le digo, ¿de qué, doctor? Me dice, tendones cortos, tu hijo va a quedar pegado. Cuando vamos a Catamarca de vuelta, fuimos en la camioneta con mis yernos. Y ahí, tomando mate cocido, ¿qué estábamos haciendo? Y me dice, mamá, ¿vos crees en mí? Obvio, papá. Y me dice, bueno, el otro año vengo en silla de rueda a Catamarca. El único que gritó fue mi marido. ¿Cuántos años tenía? Cuando empezó. Cuando decidió comenzar con la peregrinación. Y ya hace nueve años. Hoy tengo veintinueve. Veinte. Veinte años. Veinte años. Bueno, a ver, estábamos viendo algunas imágenes, ¿no? Estamos compartiendo algunas imágenes. Contanos cómo comienza todo esto. Te empezaste a preparar. Tuviste que empezar a ejercitar. Preguntabas cómo era el camino. Contanos todo. No, en realidad no. Porque yo, digamos, toda mi vida he hecho deporte. Soy campeón de natación. Y me imaginaba que era una cosa así como el deporte, más o menos. Pero nunca me había aventurado a alargarme así en la silla. Son muchos kilómetros. Al principio, doscientos kilómetros. ¿Cuántos kilómetros hay desde donde vos salís? ¿Calculaste más o menos desde que vos salís hasta San Fernando? Hay doscientos sesenta kilómetros. Doscientos sesenta kilómetros. Y yo, como deportista, como me encanta, yo digo, voy a hacerlo. Voy a agradecerle a mi Virgen, yo, porque me llevaba a mi padre. Ahora me toca a mí. Ahora tengo la fuerza y voy a hacerlo por ella. Y bueno, y así salió. El primer día, te digo, la verdad, me costó mucho. Me lastimé entero en todas partes, pero con la satisfacción de que la Virgen estaba ahí y que me vio llegar. ¿Cuánto tiempo te llevó? El primer año de peregrinación. El primer año me llevó ocho días hasta la gruta. ¿Y quién te acompañaba? ¿Cómo hacías? Ahora, en la actualidad, en la actualidad, los cuatro días. Ah, bueno. Ah, me lo que agaraste. ¿Y cómo haces? Te digo que lo haces más rápido que otras personas que van, inclusive, caminando o en bicicleta, ¿no? ¿Y quién te acompaña? ¿Cómo te preparás? Bueno, me acompaña mi papá, mi mamá, mi hermana, que mi hermana también hace deporte. Así que voy a ser mi hermano, mi cuñado, toda mi familia. ¿Y hay alimentación especial? ¿Llevas todo para hidratarte? Sí. Hay un pequeño detalle que tengo la diferencia de los otros peregrinos. Ajá. Que tomo muy poca agua. Ah, ¿sí? Apenas me mojo los labios nada más para no cortarme. Y ahí en el camino muy frutas y... Ajá. René, ahí en el camino te encontraste con mucha gente, ¿no? Contame alguna historia que te haya tocado pasar. Y bueno, si te tendría que contar historias, vamos a estar hasta el otro día. No importa, ahí tiene. Son nueve años, ¿sí? Los peregrinos, mucho apoyo, mucho... La historia de cada peregrino te llega al corazón. Porque ahí es donde me doy cuenta que no soy el único que lleva una historia de vida fuerte, ¿no? Que yo decía a la gente que va a peregrinar, ¿por qué irá? Y yo ahora conozco cada historia que van y eso es lo que te impulsa a seguir adelante. Y a veces hoy me han tomado como el mensajero de la Virgen, ¿por qué? Porque yo como veo a un peregrino que no puede llegar, que le sale ampolla, porque le sale ampolla tremenda. Una cosa que yo te lo cuente y una cosa que esté de ahí. Y yo le agarro y le digo, si usted no llega, yo le llevo su mensaje. Y me dan su mensaje, su carta, su cosa, lo que le lleve a la Virgen, yo trato de llevarle a ella el mensaje de los demás peregrinos, ¿no? ¿Qué es lo que estábamos viendo recién ahí, ese momento? ¿Quién es? Te recibe un sacerdote, parece. Sí, un sacerdote. Sí, de Catamarca. ¿De Catamarca? Claro. Y en cada, porque pasás por muchas comunas, por muchos pueblos, la gente te va alentando, te van acercando alimentos a tu familia. Sí, es impresionante. Te reciben los vecinos, salen los curitas de los pueblos. ¿Cómo es la cosa? Me reciben muy bien, la gente humilde, yo quiero recalcar eso. La gente humilde me ofrece las cosas de corazón. Y a veces se me quiebra un poco el llanto, porque al ver tanta humildad, y a pesar de que ellos están pasando por momentos muy difíciles, ellos te ofrecen su pan, ¿no? Por una manera de decir, con los brazos abiertos y siempre me están esperando criaturas chiquitas. Y yo, como le digo a mamá, en mi vida me había imaginado que sea así. Yo esperaba ser un peregrino más y nada más. Y hoy soy el referente de muchas criaturas. ¿Ese manto que vemos ahí, me decías, Juana? Es el manto que está bordado él. Nosotros fuimos al último en saber. A ver, ¿cómo es esto? Porque, a ver, para estar en el manto de la Virgen, tiene que ver con la acción esta que venís desarrollando. ¿Decidieron ponerte a vos en el manto de la Virgen? Le dijo que no conocía mi imagen, ella quería conocerme, ver una foto y no la conocía, la ha bordado así, a más o menos se imaginaba ella. Y después cuando se dan cuenta que el borde es exactamente como yo. Y recuerdo que el año pasado fuiste noticia también, porque acordate que estábamos en plena pandemia. Y ahí está, mirá. Y René decía, no, yo voy a cruzar a Catamarca y desde el COE y todo, le decían, mira, no vas a poder llegar, porque de todas maneras allá había todo protocolo de seguridad. No se podía acceder a la Virgen que me va. Sentiste cierta tristeza, me imagino, ¿no? Sí, sí. Pero era entendible. Como peregrino, y yo pienso que no solamente yo, mucho peregrino es como una obligación que tenemos nosotros todos los años de ir y cuando uno no puede ir por algún problema familiar, por algún problema que se le representa, es muy doloroso para nosotros no poder ir y estar con ella. Y hoy, ¿qué te gustaría hacer cuando llegues a Catamarca? Porque hay mucha gente que no va a poder ir porque está imposibilitada. Esta pandemia destrozó a muchas familias que has dejado sin un amigo, sin un compañero, sin un familiar, familias que realmente han quedado muy quebradas por la pandemia, ¿no? Gracias a Dios, tus familias están bien, tienen salud. ¿Te gustaría ir y renovar alguna promesa en particular cuando llegues a ver a la Virgen en Catamarca? Sí, no, lo que me gustaría este año llegar y, como vos decís, la pandemia ha dejado muchos corazones rotos, muchos familiares que se fueron, que en mi caso también, mi tío que se fue, mi abuela, bueno, en fin. Yo quiero, con este peregrinaje, llevarle calma a su corazón, que la Virgencita apacive un poco el dolor inmenso que es eso, que todavía yo me imagino que nosotros no nos podemos creer lo que pasó, ninguno de nosotros. Entonces yo, con este peregrinaje, quiero que ella calme su corazón y que le dé la paz, ¿no? Que puedan seguir. Ese es tu mensaje este año en la peregrinación. Que encuentren alivio en su corazón y que ella trate de aliviarlo a ellos. La verdad que, mira, estás dejando un mensaje realmente tremendo, creo que para todos, ¿no? A ver, no el solo hecho de estar en una silla de ruedas, que eso ya vos lo has superado, y es más, estás tratando todavía de llevar el mensaje ese de que no, porque esté en una silla de ruedas, no voy a poder hacer muchas cosas. Estás demostrando que la fe, el amor a la Virgen es más fuerte que cualquier otra cosa que te pueda ocurrir en la vida. Exactamente. Yo, como peregrino, te digo que yo hablo con la Virgen antes de salir de mi casa. Algunos me pueden decir que estoy loco. No, ¿por qué? Pero yo realmente hay momentos que en la ruta yo no manejo mis brazos, subo todo a la cuesta, subo todo con la silla y es como que, como yo le digo a papá, voy a entrenar y no soy lo mismo. Voy a la ruta, voy a la Virgen y soy otro, como que los brazos son motor y van, y van, y van. Porque dices como que la Virgen te da fuerza. Como que ella me empuja. Llega un momento que yo, como yo le digo a papá, no la remo yo, me empujan de atrás. Claro, y encima en una cuesta como son los caminos llegando a Catamarca, ¿no? Esa curva es la cocha para allá. Sí, hay un video donde se lo ve bajar del cerro. Y justo yo lo estoy esperando, llega a las 12 de la noche con una tortita cantándome el cumpleaños. Qué hermoso. Y el año pasado, nos hemos quedado con ganas de ir a la Virgen llegar. Sí. Y bueno, el año sí. Y hoy se cumple. ¿Cuándo salís, René? Ahora salgo el 1 de diciembre a las 3 de la tarde. Perfecto. De la Alcina 3.400, la trae el Ipe Libertad de Roca. Y hay gente que se te quiere sumar y que diga, mira, yo quiero acompañarte, quiero... Esa sería la idea. Esa es mi idea. Te acompañen, ahí está. Ah, seguro. Entonces, ¿cómo te encontras? ¿A través de las redes sociales? ¿Dejamos un número o algo? Sí, Héctor José Barrio Nuevo, es mi Facebook. Él me puede comunicar y quedamos de acuerdo. Listo, chicos, ¿no? Ya saben. Hay que se sumen, más peregrinos que te acompañen, que los acompañen a ustedes y que, bueno, que se renueve y que traigas muchas bendiciones para la provincia. Déjame nuevamente agradecerte a vos, a Miriam, que me deja difundir esto que es tan importante, ¿no? Que la fe está muy perdida y déjame decirle a los chicos jóvenes que cuiden a su familia, que valoren a lo que tienen a la par a los padres, que escuchen y que mejoren su vida, ¿no? Y que me tomen como ejemplo. A mí, mejor que nada, que yo a pesar de mi discapacidad trato de hacer mi vida bien y estar con mi familia. Es muy fuerte las palabras. Y bueno, vos como mamá me imagino que no te vas a arrepentir nunca en ese momento en que te arrodillaste, te tiraste al suelo, como decís vos, para pedirle a la Virgen que él pueda sobrevivir. Sí, yo me siento orgullosa, yo a mi esposo. ¿Sabés lo que es verlo en la ruta? No te imaginas. Y nosotros tenemos que llevar un pañuelo sobre pañuelo porque todo el camino lloramos. Es emoción. Claro, porque chicos como vos, como ustedes, se arriman, lo hablan y te imaginas y vos ya sabés que lo compras. Yo ya sé que lo estoy compartiendo con la Virgen. Que es de la Virgen. Mi hijo es de la Virgen. Bueno, que te siga bendiciendo, que siga bendiciendo la familia. Y que bendiga este año a todos, a toda la Argentina con esta pandemia. Que así sea. Se va ese mensaje también por parte. Y agradecerle a la gente que me recibe en la ruta, como te dije. Bueno, que te esperen, te están viendo toda la provincia. A toda esa gente quiero agradecerle de corazón que no hay palabras que agradezcan todo lo que hacen por mí. Y bueno, y a mis amigos también que me están viendo seguramente. Eso, fuerte aplauso. Para vos, para tu familia y todo aquel que se quiera sumar y peregrinar con vos a partir del 2 de diciembre. A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde de calle. Alcina 3400. Ajá. Atrás del Iperiberto del Rock. Y de ahí, ¿cómo seguimos? Claro, tomamos gracias a la Virgen de la Mesa que está frente de Comodí y ya partimos para la ambulancia a las 107. Y nos vamos, ¿eh? Perfecto. Gracias, ¿eh? Muchas bendiciones. Qué linda historia para compartir. Van a poder volver a ver la entrevista a través del canal de YouTube que tiene América Tucumán. Bueno, ¿seguimos? Así es, con Agenda Deportiva y Hernán. Dale, Hernán. Vengan chicos, un saludo grande para René y a toda su familia que lo está apoyando. Nosotros vamos a hablar del torneo regional amateur de fútbol porque hoy comienza y le vamos a contar de qué se trata y cómo es la disputa de estos equipos tucumanos que van a ser parte de, primero, un larguísimo torneo que va a terminar el próximo año. Los representantes que hay a nivel de la provincia son Unión del Norte, el Club Atlético Amalia, Bella Vista y Deportivo Llorens. Estos cuatro equipos otorgaron su plaza al llegar a las semifinales de la Liga Tucumana de Fútbol. Entre Salta, Jujuy y Tucumán serán 30 equipos que se van a dividir en ocho zonas. Una de esas ocho zonas será integrada por los cuatro equipos tucumanos. Los dos primeros van a acceder a la siguiente instancia por medio de seis fechas de disputa de partidos de ida y vuelta donde, vuelvo a reiterarlo, los dos primeros van a clasificar a la siguiente instancia y a partir de esa instancia van a empezar a jugar contra equipos de, primero, de Salta porque se van acercándose a nivel geográfico, regiones para abaratar de esa manera costos de los planteles para que no tengan que hacer grandes erogaciones de dinero. Por eso, primero se juegan con grupos divididos en las regiones y luego se van accediendo a las distintas etapas. Vamos rápidamente a mostrarles cuál es la segunda fecha y por qué segunda fecha. Porque la primera debió jugarse la semana pasada, pero como no había terminado la Liga Tucumana de Fútbol cuya final se jugó el domingo en el Estadio de Central Norte, se postergó la primera jornada y directamente se arranca por la segunda fecha que va a comenzar en minutos, en segundos porque a partir de las 17 horas en cancha de Unión del Norte se va a albergar este partido donde el campeón defensor de la Liga Tucumana de Fútbol recibe al bolso de Concepción Deportivo Llorens va a visitar al Cuervo del Norte y será arbitraje de Fabio Cambera, de Roger Romano Sebastián, serán la terna arbitral para este partido y para Esportivo Bellavista y Amalia, el subcampeón de la Liga Tucumana de Fútbol será también 17 horas en el Estadio de Las Palmeras con el arbitraje de Santiago de la Rosa, Martín Carlos y Sebastián Barrio Nuevo será la terna arbitral para este partido y como lo mencionamos, la primera jornada se va a reprogramar luego que se terminen de jugar las cinco fechas que estaban diagramadas para esta etapa del año calendario, va a terminar esta primera fase el 23 de diciembre, luego en enero se va a jugar la otra instancia y es por eso que primero vamos a tener partidos entre equipos tucumanos y los dos primeros recién van a comenzar a salir de nuestra provincia para comenzar a jugar contra equipos de Salta primero y luego de seguir el camino en este torneo regional amateur de fútbol van a tener la posibilidad de enfrentarse a los equipos de Jujuy y de toda la región de Salta, de Jujuy y de Tucumán tan solo habrá un solo representante que luego va a medirse contra las demás regiones y de esa forma llegar a la suma de cuatro cupos que otorgan para el torneo Federal A esa será la modalidad, ojalá que el equipo tucumano, algún equipo tucumano pueda llegar a esa instancia, a esa divisional y es por eso que desde acá le deseamos el mayor de los éxitos tanto a Unión del Norte, a Esportivo Bella Vista, a Deportivo Llorens y también al Club Atlético Amalia Bárbaro Hernán, excelente y atención amigos, ustedes como veíamos recién la gente que está buscando hacer la BTV y demás y está sacando números a ver cómo llegamos a irnos de vacaciones y otros que dicen quiero llegar a mi cero kilómetro y la garantía es Alperovic Volkswagen Tucumán y está acá con nosotros Matías Wichar ¿Cómo estás Matías? Bienvenido ¿Cómo te va Marcelo? Saludar a toda la teleaudiencia Bueno, la verdad que hacíamos muchísimo, no veníamos acá América Tucumán América Tucumán y bueno, contentos de este mes de noviembre la verdad que estamos cebrando un año increíble con una empresa líder en el mercado como siempre lo decimos, con más de 50 años de trayectoria y bueno, hoy estamos trayendo una promoción para finalizar el año donde te vamos a dar la posibilidad que vos ingreses al sistema y a partir de la cuota 2 te abran un abanico de posibilidades para que puedas tener tu cero kilómetro y además tenemos flet y patentamiento bonificado como estás viendo ahí en la imagen con el Gol Tren, el auto más vendido del mercado tenemos lo que es el nuevo Polo también tiene flet y patentamiento bonificado también tenemos lo que es la nueva Taos nuevo T-Cross también flet y patentamiento bonificado nuevo Nibus que la verdad que la está rompiendo en el mercado tenemos la verdad que bonificaciones especiales está fantástico el Nibus fantástico y lo mejor de todo vos hablabas de BTV, de vacaciones vos vas a ingresar al sistema y vas a participar por un sorteo el primero de diciembre a las 18 horas por un viaje a Mar del Plata acá, mirá cualquiera de estos lugares de la costa atlántica que bueno que están allí en Playa Brava te vas a Punta Mogotes qué sé yo lindo lugar Carlos Paz también Carlos Paz también Carlos Paz sí son dos viajes y ahí vas a ver el Cucú veo la foto del Cucú el reloj Cucú en esa zona que está súper renovada fui a Córdoba yo a principio de año y está todo renovado como cambió, ¿no? hermoso realmente Córdoba la autopista todo lo que se lleva allí se lleva al dique ¿cómo se llama el dique? ¿de ahí? el dique San Roque San Roque y demás hermosos realmente Villa Carlos Paz ahí está Tomás Ferner claro de la mano de Volkswagen Alprovich como dice allí líder en ventas está el teléfono ahí está el número llámen a Matías ahora el primer paso el primer contacto mandar un whatsapp un mensaje de texto al 381-581-5110 con la palabra auto y nosotros nos vamos a estar comunicando en el día de hoy por cualquier tipo de consulta si estuviste pagando un plan en Volkswagen y lo dejaste de pagar querés retomarlo nuevamente querés tomarlo como forma de ahorro querés sacarlo recién el año que viene tenés la posibilidad y la primer cuota la vas a pagar recién en el mes de enero con cualquier tarjeta de crédito nacional descuentos especiales así que aprovechalo vos también podés tener tu cero kilómetro y si tenés un usado y lo querés renovar también tenés la posibilidad Marcelo ahora, mirá decíamos veíamos recién la cuota del Nibus 25 mil pesos sí no, pero por ejemplo sigue siendo líder en venta y va ahí primero lo que es el Gol el tren digamos el caballito de batalla nuestro el caballito de batalla que aparte es excelente la mecánica es increíble a ver un auto ahora con una tecnología mucho más moderna que los primeros modelos que había de Gol Tren de Gol Tren y bueno el nuevo Polo que la verdad que es increíble bueno el Polo se fue realmente fantástico y bueno siempre por ahí está la desconfianza de la persona que está del otro lado por ahí dice che yo tuve una mala experiencia por Facebook ingresé di datos que no tenía que dar nosotros le decimos bueno la gente nos conoce somos una empresa con más de 50 años en el rubro yo en el personal ya hace mañana estoy cumpliendo 6 años con más de 750 entregas y bueno aparte se van a las concesionarias donde están ustedes vas a San Lorenzo 254 preguntás por Matías Huich en Adolfo de la Vega o te vas a Concepción en Concepción España y Buenos Aires también y decirle a la gente que ante esa desconfianza primero mando en Whatsapp y coordinamos con todos los protocolos para que ya nos juntemos directamente en el concesionario y te asesoremos de la mejor manera para que puedas llegar a tus cero kilómetros así que manda un Whatsapp al 381-581-5110 con la palabra auto Matías Huich eres mi nombre quien te va a asesorar de la mejor manera para que puedas llegar a tus cero kilómetros me has convencido que nos vamos allí a subir a la nave lo último que te consultamos tiene que ver con la Amarok porque tuvimos muchas consultas la semana pasada a través de las redes sociales de YouTube también del canal que preguntaban sobre la Amarok sobre todo hay un anticipo que aquellos que puedan tener un auto y decir a ver yo quiero dejar el auto y me quiero llevar esta nave porque sabemos lo que es una Amarok bueno el tema de Amarok tenemos lo que es el canal de venta directa donde por medio de una seña una mínima seña vos ya directamente estás en una lista ya para que el año que viene te puedas subir ya sea una Amarok o una Highland y además también tenemos el plan 70-30 con el 30% podés ir licitando a partir de la cuota número 2 también perfecto ahí está el teléfono en pantalla de Matías entonces a ponerse en línea a comunicarse y a llegar al auto de tus sueños estás explotando el teléfono genial gracias amigo por estar éxitos y un saludo gigante a toda la gente al equipo de venta que tiene Alperovic en Tucumán en sus direcciones pero ahí está el teléfono en pantalla está realmente abajo de Matías para que tomen nota y estén en contacto con él nosotros vamos a volver al living de nuestra casa con Cary Oscar un invitado muy especial así es Marce vamos a hablar del ámbito educativo en la provincia de Tucumán y particularmente de una de las facultades más importantes del norte argentino y de la república argentina como es la facultad de medicina que pertenece a la universidad nacional de Tucumán para analizar la actualidad y sobre todo lo que se viene con el ingreso del 2022 para ello está el decano de medicina el profesor doctor Mateo Martínez para hablar de este y otros temas profesor como le va gracias por venir buenas tardes un gusto estar acá bienvenido bueno cual es la actualidad como están cerrando el 2021 en medicina bueno un poco mejor que el año pasado sin duda ustedes recordarán que el año pasado con toda esa crisis que era una crisis no solo sanitaria social económica que ha impactado mucho en el sistema educativo sobre todo en aquellas carreras que tienen que ver con mucha formación práctica y sobre todo en carreras de ciencia de la salud en las cuales nuestro campo de aprendizaje era a su vez el principal campo de batalla en la lucha contra el COVID este año un poco mejor nosotros a partir del 10 de diciembre del año pasado en acuerdo con el ministerio de salud quien ha comprendido perfectamente que no podíamos dejar de formar médicos aún en la peor de las crisis accedieron a que volviéramos a los hospitales el año pasado así que en este momento la actividad educativa tanto virtual como teórica presencial o la formación práctica son prácticamente cercanas a la normalidad adaptándonos a esta nueva circunstancia que significa también que muchos chicos al volver a sus provincias de origen en alguna circunstancia les resulta más razonable o más cómodo tomar clases a distancia pero sin duda aprender a ser médico no se hace por internet hay que estar a la par de la cama de los pacientes seguro que sí como están preparando todo para el próximo año para aquellos que van a ingresar a la carrera de medicina y miren yo le diría que en dos o tres campos diferentes en este momento llegaron a inscribirse 5200 estudiantes para hacer nuestro curso de ambientación quedan un poquito menos porque en el proceso de ambientación el futuro médico o el futuro estudiante va conociendo los alcances de la profesión las exigencias de la carrera y bueno las experiencias en otros lugares del mundo muestran que alrededor de la mitad del 50% de los chicos que acceden a los programas de ambientación terminan definitivamente cursando la carrera y los otros bueno no replantean su vocación cambian por otra actividad etcétera es un número importante de todos y esto nos ha obligado por un lado a intensificar la capacitación de nuestros cuadros docentes sobre estas nuevas modalidades de enseñanza aprendizaje no presencial y adecuar la estructura educativa hay un plan de obra bastante ambicioso que va siendo llevado a cabo y dentro del plan de obra mejorar la conectividad en Argentina por ejemplo el problema de la conectividad y lo ha mostrado la pandemia es un problema no menor es un problema que genera exclusión social nuestra obligación es generar que haya una conectividad adecuada en el claustro educativo ahora bien sabemos perfectamente porque el área de extensión de nuestra facultad ha hecho encuestas ya el año pasado cerca del 50% de los jóvenes en Tucumán no tienen buena conectividad que les permita sostener un buen momento educativo así que bueno ese es un tema que ya pasa por cuestiones macropolíticas y de infraestructura global que se nos escapan pero bueno estamos adecuando la estructura lo inherente nosotros estamos avanzando fuertemente ¿cuáles son las etapas de ese curso de nivelación y cuándo va a empezar evidentemente la carrera de medicina el próximo año? el curso de ambientación ya lo hemos empezado hace un par de meses los chicos tienen que preinscribirse solamente sin mayor exigencia digamos de carácter administrativa todavía muchos no tienen título no han terminado de cursar etcétera y van ambientándose sobre el final del año viene la etapa de inscripción propiamente dicha en que existan todas las exigencias como para cualquier carrera universitaria desde el simple DNI hasta el título de grado el certificado de título secundario en trámite y en marzo del año que viene va a empezar ya la carrera propiamente dicha que tiene un módulo inicial que le llamamos módulo introductorio en la cual pretendemos abrirle a nuestros estudiantes el universo de lo que es ciencia de la salud y yo siempre digo a veces la sociedad tiene una mirada no muy precisa de lo que es la labor del médico esta pandemia ha mostrado que un médico no es nada más que un trabajador calificado esforzado y expuesto a riesgo que en otras actividades no están expuestos hemos tenido que lamentar la partida y la enfermedad de muchos de nuestros colegas y bueno esa es la realidad que nos toca vivir queremos que nuestros residentes la conozcan y que se vayan involucrando suave y gradualmente en el campo de la futura profesión y en el mundo de la ciencia de la salud ese es nuestro objetivo bien doctor usted hablaba de una serie de obras por un lado la conectividad pero en lo que se refiere a lo estructural o a la infraestructura mejor dicho para comodidad de los alumnos docentes como están trabajando con eso mire un dato que la gente va a entender muy fácil por ejemplo un par de años atrás nos interesaba mucho comprar computadoras y proyectores hoy los proyectores ya no nos sirven compramos hace pocos días distribuimos 40 computadoras en todas las cátedras con las cámaras con todo lo adecuado porque entendemos que hoy el acto docente en la formación teórica se transmite a distancia entonces una cuestión central es mejorar nosotros tenemos conectividad libre wifi en el área central en la quinta agronómica en que se lo está mejorando y por supuesto en los distintos hospitales medicina tiene una situación compleja respecto de otras facultades porque nosotros estamos distribuidos en dos espacios distintos los hospitales por un lado aguilares enfermería monteros quinesología acá que tenemos la quinta agronómica y en la casa central eso nos obliga a un enorme abanico de pequeñas sobras no son grandes sobras de edificios o cosas por el estilo sino mejorar la seguridad biológica por un lado mejorarlo con actividad y que el acto docente sea digno habló de la capacitación de los docentes cómo está la formación de los docentes y también de los médicos cómo analiza esto que es tan importante porque hablamos del médico que es una profesión que permanentemente tiene que estar estudiándose para estar formado ¿no? Sí, mire casualmente el año que viene tenemos otro proceso de acreditación así como no hay estudiante que no rinda examen no hay docente que no rinda concurso y las carreras estamos expuestas a la acreditación que nos puede ir bien o quizás no tan bien bueno afortunadamente nosotros hemos transitado cuatro procesos de acreditación dos internacionales todos ellos con la máxima calificación y el año que viene nos toman examen de vuelta en ese sentido tenemos la tranquilidad siguiente el 97 si mi memoria no me engaña del último dato de un par de años atrás el 97% de los docentes de la facultad tienen capacitación de posgrado títulos la mayoría y más del 50% en realidad yo creo que se ha ido mucho más esa cifra creería que es cercana al 60% tienen capacitación no solamente en cuestiones inherentes a su especialidad sino a la educación médica es decir yo puedo ser buen pediatra pero no necesariamente voy a ser buen profesor de pediatría nosotros tenemos una maestría en educación médica diplomatura carrera de especialista en educación superior y están muy bien formados lo que pasa lo que nos ha venido ustedes son personas muy jóvenes pero los que tenemos un par de años más que ustedes este tema de la enseñanza no presencial nos genera otras exigencias de hacer una buena clase virtual no es lo mismo que estar en un anfiteatro con 100 alumnos en lo cual ya estamos muy entrenados hemos apuntado fuertemente a la que se llama enseñanza virtual y ampliada es lo que más nos estamos capacitando en este momento doctor ¿cuál es el promedio o el porcentaje de egresados que tiene la facultad actualmente de medicina? y mayor al 90% en realidad casi le diría casi nosotros no tenemos lo que tienen algunas carreras el abandono de carreras prácticamente no lo que ha impactado muy fuerte en esta circunstancia es la prolongación de la carrera por el impedimento de ir no tenemos temor de que haya abandonos de carrera en verdad los últimos números que yo tengo que datan del 2018 que pudimos hacer un buen estudio por ejemplo el promedio de egreso de un estudiante de medicina con que egresa son 7,30 y pico es como decirle a la sociedad los estudiantes con más de 7 están graduándose lo cual es más que un buen dato más o menos el 50% de los chicos estaban al octavo año la carrera de la 7 ya estaban graduados lo cual hace que termine la carrera y no más de un año la mitad ya se están recibiendo son muy buenos datos de hecho afortunadamente tenemos los mejores indicadores pedagógicos de nuestra universidad nuestra facultad gradúa 5 veces más que el promedio de la universidad la tasa de egreso que tiene lo que vamos a tener ahora y la estamos teniendo y estamos muy preocupados por eso es una prolongación de carrera el año pasado entre que empezó la pandemia a veces me agrada recordarlo y a veces no tanto nosotros cerramos la facultad una semana antes que el gobierno de la nación dispuso cuarentena porque ya veíamos venir este problema sin duda eso ha generado mayor seguridad biológica para nuestra comunidad educativa pero los problemas que tuvimos de formación práctica el año pasado ha enlentecido la graduación de estudiantes así que bueno este año y el año que viene lo subsiguiente tendremos que ir a marcha forzada para hacer que volvamos al ritmo prepandemia la última ¿cómo van a trabajar con los alumnos del interior de la provincia puntualmente con aquellos que están en zonas vulnerables o de mayor distancia como los Valles Calchaquíes? bueno realmente es nuestro hijo más querido diría yo el tema de Valles Calchaquíes la universidad al eliminar el examen de ingreso y el cupo hemos transformado nuestro cupo protegido Valle Calchaquí en una carrera protegida es decir los chicos entran igual nosotros los preparamos igual y bajo condiciones especiales pequeñas becas que damos con recursos propios hay un gabinete psicopedagógico exclusivamente destinado a los 123 alumnos que hay bajo programa hace ya 3 viernes tuvimos el placer porque realmente ha sido muy placentero de entregar los títulos a 3 grabados del programa de Valle Calchaquíes estuvimos en Amacha un acto muy lindo muy emotivo porque la sencillez y la calidez que tiene la gente del Valle no es siempre la misma que tenemos nosotros un acto muy bonito ese programa sigue lo vamos a intensificar hasta donde nos den la fuerza porque tenemos creemos que es un acto de reparación histórica todos los siglos que llevan las comunidades del Valle Calchaquí sometidas a condiciones no siempre dignas por el peso de la estructura económica nacional y social y política nacional es devolverle algo a ellos vamos a seguir con eso muy claro como siempre doctor y éxito para lo que viene para los futuros interesantes y a seguir formando médicos para Tucumán así es que Dios nos ayude a ver de que podamos ofrecerle a la sociedad lo que creo que sabemos hacer que es formar profesionales de salud razonablemente calificado muchas gracias hasta ahí el doctor Mateo Martínez decano de la Facultad de Medicina de Tucumán chicos ahí está excelente vos sabés que el doctor Mateo Martínez vamos a contar algo fue presidente ya de su biblioteca en primer grado fue un crack de chiquito doctor ya era presidente ¿es así doctor o no? en primer grado así es en primer grado presidente de la biblioteca ¿de dónde? ¿de qué escuela? ¿de qué escuela doctor? mi escuela es la escuela 382 del barrio San Martín de Aguilar por supuesto que ser presidente de la biblioteca a los 6 años era muy mal futbolista no tenga la biblioteca que grande vamos a preguntar si se destacaba en el deporte muy bien gracias doctor muy amable por venir a visitarnos aquí en América y nosotros ahora nos vamos rápidamente a Brumel Hombres en La Rioja 16 tengo zapatos pantalón todo marca Brumel Rollá el pantalón que tengo de gabardina que es increíble me puse las botitas hoy pantalón increíble negro muy bueno muy cómodo porque de acá me chanto me pongo zapatillas casaca y me voy al estadio bien bien ahí está cinto también de cuero chalecardi la camisa que es bueno este botón es la esperanza del pueblo no no pero va bien te digo si yo saco pecho ahí este botón es la esperanza del pueblo argentino que aguante que tiene esa camisa que aguante que no rompo la lente de la cámara ahí está todo esto es de Brumel Hombres La Rioja 16 alquiler de trajes jaquets smokings todo en Brumel Hombres y atención porque liquida permanentemente llegó toda la ropa de verano para que te vayas a la playa te vayas al Carillal te vayas a Tafiel vayas a San Pedro de Coralao donde vos quieras amigos el cabello lo cuida como siempre Marce Rodríguez que está en Balcarce 481 Altos allí está Marcelo junto a todo su equipo María, Jimena, Paola un abrazo grande para todo ese equipo maravilloso allí estuve ahí gracias Marce Balcarce 481 planta alta ahí está ya hice el corte inamovible ahí está inamovible fantástico ahí está muy bien y nos vamos también Katy Rodríguez ahí está el teléfono en pantalla saquen turno ayer había un montón de gente como hay fiestas y porque se vienen fiestas de egresados hay gente que se casa aniversarios y todo lo demás así que hay que ir a Katy en forma maquilladora Luquete tuyo bueno muy bien agradecer como siempre en casa Sayan ahí la tenés a la página www.sayan.com.ar envían a domicilio con tarjetas de crédito 3 y 6 cuotas sin interés además tenés tu crédito personal tres direcciones 9 de julio 188 lules Rivadavia 320 en Pamayá y también en Tafi del Valle ingresa en la página compra a través de la página renovate se viene toda la colección verano y por supuesto gracias a la gente de casas allá antes de irnos antes de terminar el año tenemos que ay si lo ve mi mamá este pantalón me lo van a querer me van a querer poner parte en serio un parchecito mirá lo que es este un mom espectacular de AF muy lindo lo tenés en Curvy con este remerón espectacular Curvy Lavalle 189 en la ciudad de fama y ya andá y lleva todo para las fiestas y demás y por supuesto hoy peinado mirá lo que hizo con mi pelo corto muy bien se dio se dio se puede se puede salón de belleza unisex de Carolina Soria estilista profesional San Martín 4 18 gracias Caro nos vamos a la pausa ya volvemos tenemos más invitados ustedes no se vayan ya volvemos bueno continuamos en venga la tarde y vamos a hablar de un tema muy especial que lo anticipábamos aquí con el equipo el guía internacional de la no violencia contra la mujer y un 25 de noviembre donde habitualmente las movilizaciones se hacen sentir en todo el país y por supuesto también aquí en la provincia de Tucumán nosotros vamos a recibir ahora en el programa Vicky Dizadink de la Casa de las Mujeres y también a Leonor Cruz en representación de la CTA Autónoma buenas tardes y bienvenidas ¿cómo te va? muchas gracias bueno Vicky lamentablemente con cifras alarmantes otra vez las mujeres van a movilizar decíamos en todo el país y también aquí en Tucumán sí este año bueno nosotros hemos movilizado todos los años pero con muchas mayores precauciones este año estamos con cifras de la pandemia un poco más bajas por lo cual vamos a concentrar todo lo que podamos en la Plaza Urquiza a las 6 de la tarde con todas las precauciones los barbijos la distancia porque efectivamente uno de los temas que nos preocupa mucho es el incremento otra vez del COVID ¿no es cierto? claro así que tomaremos todas las medidas la idea es que este año las mujeres salgamos a la calle para denunciar lo que nos está pasando el incremento de los femicidios el mes de octubre ha sido terrible sí estamos hablando de 17 femicidios algunos observatorios dan 18 y en un país que muestra una cifra de una mujer por día prácticamente claro entonces en realidad en todo el año sería una mujer cada 28 horas creo y en octubre una mujer cada 20 horas más de una mujer por día por eso en general hablamos de una mujer por día entonces la necesidad de marchar y desde la multisectorial nosotros venimos planteando nuestras reivindicaciones desde hace mucho y desde hace 6 años que marchamos juntas miles de mujeres en Tucumán alrededor de que se organizan en la multisectorial y este año nosotros planteamos una consigna consignas concretas que entre muchas otras hemos concentrado en 3 que son esas 3 que ustedes están viendo en la pantalla la declaración de emergencia nacional en violencia contra las mujeres entendemos que es una necesidad urgente porque hay una situación de crisis muy profunda nosotros decimos que bajo la pandemia de COVID-19 se apachetó otra pandemia que es la pandemia de los homicidios y de la lucha por los derechos de las mujeres ¿no es cierto? hemos tenido muchos triunfos este año en la lucha por nuestras reivindicaciones como la absolución de PISA perdón la destitución de PISA del otro día o la absolución de Jessica Osores que creo que vos me hiciste una entrevista sobre ese tema que son realmente triunfos del movimiento de mujeres de la lucha del movimiento de mujeres de visibilizar todas estas situaciones son lo mismo que la cárcel perpetua para el asesino de milagros Avellaneda o la lucha por verdad y justicia para Paula Tacacho son algunas de las cosas que nos han ido integrando a la lucha de nuestro pueblo ¿no es cierto? a la vez entendemos que hacen falta medidas urgentes concretas que nos pongan que pongan un presupuesto concreto para resolver sobre todo algunas urgencias tanto en prevención como en asistencia una de ellas es que nosotros hemos trabajado este año con 300 promotoras territoriales del Ministerio de las Mujeres hemos inscrito a las compañeras las hemos capacitado trabajan mucho telefónicamente bueno también de eso hemos hablado con vos bueno esas chicas no cobran un peso por lo tanto una de las reivindicaciones es que tengan un salario para poder trabajar y dedicarse a atender la emergencia como corresponde la otra gran consigna es la decisión de que la deuda que tiene el Estado con las mujeres va primero que la deuda con el FMI por lo tanto entendemos que no hay que pagar la deuda que hay que resolver con ese dinero las enormes necesidades de nuestro pueblo y la tercera tiene que ver con esto que ha aparecido con tanta fuerza entre ayer y hoy va desde lo de Pisa para acá que es lo de la justicia ¿no es cierto? o sea nosotros necesitamos una justicia antipatriarcal una justicia que tenga perspectiva de género el caso de Pisa es histórico porque es el primer juez destituido por falta de perspectiva de género en la Argentina que quedó evidenciado y que lógicamente lo tomó en cuenta el jury de enjuiciamiento para determinar su destitución exactamente ahora Leonor ¿por qué creen que se dio especialmente como decía Vic en el mes de octubre este pico en la cantidad de femicidios al margen de lo que fue la pandemia y de toda esta situación de violencia de las mujeres que se vive prácticamente todos los días en la Argentina pero especialmente en Tucumán lo que nosotras venimos denunciando digo que no es de ahora tiene que ver el incremento de la violencia tiene que ver también con una sociedad que cada vez está menos tolerante y más violenta y una sociedad que aparta avala y normaliza todas estas cosas pero también con un Estado y una justicia que no se hacen cargo cuando de estos temas no hay políticas efectivas la justicia no es efectiva al contrario la justicia entorpece cuando una compañera hace la denuncia no activa todos los mezcanismos para protegerla sino al contrario y esto hace bueno nosotras no nos vamos a cansar de decir que cada femicidio es evitable es una muerte evitable si el Estado y la justicia hicieran lo que les corresponde cada uno en su rol si tuviéramos también policías que cuando las compañeras van a denunciar se le tome la denuncia no se las mande si las compañeras tuvieran lugares a donde irse y refugiarse entonces nosotras no nos vamos a cansar de decir que aparte digo el Estado ha abandonado un rol de prevención claro porque nosotros hablamos de la ley de emergencia hablamos de los refugios y todo lo demás lo que nosotros queremos es que las compañeras vivan tranquilas en sus casas no que se la pasen de refugio en refugio o buscando donde esconderse como si fueran ellas o ni un subsidio de seis meses para ver cómo se las arreglan nosotros lo que queremos es que el Estado se hace a cargo de los derechos que como ciudadana le corresponde y en eso ellas tienen derecho a acceder digo hay una ley que dice que las mujeres que atraviesan violencia tienen un cupo en vivienda ¿cuáles son los cupos que se le dan a las cosas? ¿quién elige? digo ¿cómo se elige? ¿cuáles son las cifras que están en Tucumán? y otra cuestión que no nos vamos también a cansar de decir que está bien digo la violencia nos atraviesa a todas las mujeres a lo largo de nuestras vidas pero las compañeras en los barrios populares todavía es mucho más perversa porque la primera violencia que las compañeras atraviesan junto con sus hijas y sus hijos ahí es la pobreza y sobre eso se maximiza todavía mucho más imagínate en la época de pandemia una compañera que su habitación es la para dormir para comer para vivir encerrada con quien es un maltratador todo el día a las 24 horas ¿cómo no va a haber esto? lo que pasa es que a nosotras no nos sorprende porque como movimiento feminista lo venimos denunciando hace muchísimas horas claro lo ven todos los días sí sobre todo en organizaciones como la nuestra con la Casa de las Mujeres que tenemos este resorte que son las promotoras son incansables las cantidades de llamadas nosotros derivamos todo al Estado o sea nosotros no tenemos recursos para resolver nada pero hacemos un acompañamiento un nexo que sería necesario que existiera en todos lados porque hace que las mujeres tengan un acceso más rápido a la justicia verdadera exacto porque no solamente hablamos del femicidio propiamente dicho es decir de la muerte o el asesinato de una mujer sino de los intentos es decir de las mujeres que tal vez se salvaron de la situación pero que fueron agredidas directamente claro ese dato han agregado algunos observatorios pero son datos absolutamente parciales porque son los que salen en los diarios claro o sea el intento de femicidio de mi vecina que casi la mata pero que ella no denunció nos salió en los diarios claro exactamente o sea o sea que estas estadísticas son mucho más amplias son mucho más amplias y son mucho más perversas la realidad supera absolutamente esa cifra vos tenés que contar ahí las compañeras todavía no se animaron a denunciar y están viviendo durante años y años el tema de violencia entonces digo por eso para nosotras es importante que el Estado ejecute políticas públicas que tengan presupuesto claro porque una cosa es decir hay tal programa y después con la compañera que se dé no hay plata para que ese programa o sea o es engorroso para poder llegar y la justicia pasa lo mismo y con esto también aclarar que las compañeras que hoy están trabajadoras que están dentro del Estado que ejecutan estas políticas públicas también viven violencia porque están precarizadas en la mayoría de las veces porque es insuficiente los recursos que tienen para poder acompañar a la víctima entonces digo también en esto nosotros no es que desconocemos lo que se está haciendo lo que se está haciendo no alcanza ante semejante barbaridad que está pasando nosotros siempre levantamos mucho el trabajo de las profesionales claro de los servicios que existen en Tucumán pero no alcanza aparte muchas de esas profesionales están precarizadas claro el gran precarizador es el Estado claro y por lo tanto las condiciones de trabajo son muy difíciles esa es otra forma de violencia así es y para brindar soluciones es complicado bueno reiteramos la convocatoria mañana mañana a las 4 de la tarde en la Plaza Independencia se va a montar esta feria que va a estar toda la tarde en la Plaza Independencia bien la marcha está convocada a las 6 de la tarde desde Plaza Urquiza vamos a ir por la 25 como todos los años hasta la Plaza Independencia donde vamos a realizar un acto y vamos a ir a plantear todas las reivindicaciones de las mujeres vamos a rendir un homenaje a los 17 femicidios que se produjeron este año en Tucumán y vamos a dar solidaridad y apoyo a todas las luchas como la de las madres guerreras como Mariela Tacacho que piden justicia para su hija seguro que sí perfecto echar la convocatoria para que las personas todos puedan acompañar especialmente este pedido muchísimas gracias todas y todos todas y todos espero que todos estén allí muchas gracias gracias a ustedes por estar en el programa ahí estábamos entonces Marcelo hablando de lo que es esta convocatoria entonces para mañana esta gran movilización también aquí en la provincia de Tucumán acompañarlas y estar todos presentes en esta marcha nosotros ahora vamos a hablar lo que es tener seguridad bancaria pero seguridad en todos los órdenes ¿saben lo que es el token de seguridad? bueno vamos a hablar con la licenciada Paula González que está con nosotros bienvenida Paula a toda la gente de la fundación macro como siempre ok para todos ellos bueno estamos hablándole a la gente porque le decimos bueno que es el token de seguridad como lo sacamos al token de seguridad licenciada si este de cómo nos sacamos el token de seguridad pero como vos decías primero tenemos que saber para qué nos sirve para qué nos sirve sino para qué voy a necesitar sacarlo lógico porque no sé alguien te dice ¿qué es el token? claro y cuando te lo piden me están pidiendo el token claro ¿qué es? bueno con respecto a esto si te lo están pidiendo también es porque estás utilizando los canales digitales estás manejando tu cuenta bancaria a través de una computadora la banca internet o a través de tu celular tenés el banco y las operaciones tu cuenta tengo el app acá y hago todo justamente al alcance de tus manos totalmente acá al alcance de tus manos tenés todo lo que tiene que ver con app de macro que es muy sencillo ingresás al app directamente al play store descarga macro pumba pamba pones tu usuario a esta vez bien y luego pones la clave y atención comenzás a hacer todo ahí en pantalla tenemos ahora lo que es cómo obtener el token de seguridad pero quiero que digas para qué sirve para qué sirve yo te voy a contar un datito justo ayer estuvimos dando el abierto y estábamos viendo justamente administrar las cuentas lo gracioso es que hace un año dábamos estos talleres la gente no tenía idea y ahora la gente dice cómo manejas tus cuentas con justamente la app y para eso tenés que usar el usuario y la contraseña que siempre decimos que no hay que darlo a nadie bueno y para qué te sirve transferencias bancarias por ejemplo yo te quiero hacer un pago a vos claro ay no pero vivo en otra provincia no porque hasta que yo me llegue no yo inmediatamente me das un servo en alias te doy claro pago de servicio pago de tarjeta de crédito ya no tengo que hacer cola no me tengo que estar fijando en el vencimiento todo me avisa claro bueno para todo eso que tenga que ver con salir dinero de tu cuenta vas a necesitar el token que es una seguridad extra al usuario y la contraseña ah bárbaro justamente si utilizas los canales digitales por eso tenés que tener habilitado la banca internet y la app en tu teléfono lógico y ese es el primer paso entonces habilitado tanto la app en el foro como también la banca internet así ya sabes para qué sirve justamente para una seguridad extra cuando sacas dinero de estas cuentas claro ahora los pasos puedes hacerlo a través de dos mecanismos a ver uno yendo al cajero fácil vas al cajero primero banco macro tenés que ir a un cajero banelco llevas tu tarjeta de débito ingresas como siempre una clave y si estamos hablando de clave lo primero que vamos a hacer es cliquear donde dice clave general clave y te va a aparecer token de seguridad y ahí fácil te va guiando en esto que te va a pedir que generes una clave de activación de seis dígitos perfecto la tenemos que recordar esa clave que nosotros mismos la estamos generando fecha de cumpleaños de algún familiar cuestión que no nos olvidemos claro fecha de cumpleaños de la ex claro viste que hay gente que todavía le sigue mandando mensajes bien eso que no te olvidas bueno seguimos estás tentado pasan esas cosas que es esta clave no nada se me vino a la mente una fecha claro muy bien bueno ahora no se van a olvidar el que solo se ríe paulita paulita te laís la mente que tengo ese poder bien bueno allá tenés el ticket con el código de asociación para para ahí te estás adelantando ay jesucristo ese seis dígitos lo crees yo me los tengo que memorizar sí ahora cuando yo termino la operación en el banco en el cajero justamente va a salir un ticket este ticket va a tener un numerito no va a ser esa clave esa clave yo ya la tengo en la cabeza va a ser justamente un código de asociación con la clave que yo genere más el código de asociación me voy a la app ahí justamente ingreso al token de seguridad y me va a pedir estos dos datos esos seis dígitos que yo generé y lo que dice el ticket por eso no lo tengo que tirar exacto ojo que si hacemos esta acción en la app fuera de las 24 horas ya va a estar inhabilitado tiene tiempo 23 horas claro tenemos que volver a hacer todo el trámite buscar ir al cajero al banel la clave de seis dígitos el ticket de asociación agarrar la app poner los el lo que tenés es que tener el DNI a mano ah el DNI a mano perfecto eso también porque te va a pedir datos y te va a pedir que saques foto entonces de esa manera ¿qué pasa? son mecanismos que va tomando de seguridad para que vos actives porque va a estar relacionado este token con tu teléfono celular ajá bien entonces así ya tenés habilitado cada vez que quieras hacer una transferencia un pago de servicio te lo va a solicitar justamente entonces ahí ya directamente te va a generar esa clave de seis visitas claro ahora hay otra manera porque muchas veces dicen no a mí me dijeron que era a través del cajero no yo lo hice a través de la app existen estos dos mecanismos como vos decías ir al cajero es volver ir al cajero generar todo si ya tengo la app la puedo generar en la app directamente desde la aplicación claro hay una parte si vos ingresas dice seguridad si token de seguridad ahí también vas a tener que tener tu DNI tu tarjeta de débito porque te va a pedir ciertos datos para justamente dar de alta y ya está fácil por eso te digo hay dos primero comenzamos con el cajero y vamos a la app o directamente lo hacemos en la app ¿por qué nombramos estas dos? porque muchas veces la gente se confunde y dice no pero me dijeron el cajero me dijeron la app de las dos maneras se lo puede hacer perfecto muy clara la licenciada Paula González recuerden que todos los días martes el martes que viene finaliza el mes hay otro encuentro para que ustedes se inscriban cuentas claras cuentas sanas tallerescuentasanas.com allí deben inscribirse talleres abiertos para todos y también ingresen al instagram de la fundación macro porque allí tienen también los tutoriales todas las charlas anteriores eso no es así las historias si te va contando en pequeñas historias justamente todos estos datos que nosotros damos en los talleres exactamente perfecto gracias por venir como siempre Paula querida aprendemos a sacar el token ya saben como tienen que hacer con la clave le di una idea si me lo van a agradecer y usted se inscribe en tallerescuentasana para que participe en todas las charlas de los martes de la fundación macro genial muchas gracias buen resto de semana igualmente cuídate mucho seguimos Miriam pero antes voy a pedir un poquito de ese video la verdad que nos han compartido en estos últimos días y me voy a ir voy a viajar 75 kilómetros hacia el sur de la provincia de Tucumán está el video chicos a ver si lo podemos compartir ahí están como no cantar que los hemos querido este hermoso pago donde yo he nacido como no cantarle a toda mi gente que me ha acompañado desde que era un niño como no cantarle los hemos querido a este pedacito de mi Tucumán y cómo no le van a cantar ellos que son justamente representante de lo que conocemos como la capital nacional del pesebre y estoy con Ezequiel uno de los integrantes del grupo folclórico Río 2 ¿cómo estás Eze? buenas tardes hola buenas tardes chicos la verdad que acá contento de estar compartiendo esta tarde junto a todos ustedes y bueno la verdad esperando con ansias el cumpleaños este día viernes bueno a ver contanos un poco es el festejo por los tres años de este grupo folclórico que nació allí en Río Seco Ezequiel exactamente hace tres añitos arrancó Río 2 está integrado por Marco Serrano en la otra voz Marcelito López está integrado también por Iván Cinto Fares Daniel Castillo y Oscar Romero ahora que se agarran un poquitito más la familia de Río 2 así que contentos por estos tres años que llevamos como grupo bueno y la verdad que durante estos tres años han sido muchos los logros muchos los escenarios y es muy comentado lo que es el grupo folclórico de ustedes una calidad vocal muy linda instrumental también bueno buenos músicos tienen todo allí sí la verdad que primeramente el grupo de amigos somos muy unidos la verdad que es muy importante para cualquier grupo folclórico creo yo y sí tuvimos la suerte de en poco tiempo llegar a lugares que quizás ni siquiera nosotros pensábamos llegar pero bueno felices felices por este momento actual más allá de la pandemia claro la verdad que nos hubiese gustado tenerlos a todos allí a través de este zoom marcelo me dijeron que no se terminaba de peinar no sé cuántas cosas más mandale un beso muy grande a marcelo este que seguramente vamos a estar viéndonos en el festejo un festejo que viene acompañado de una hermosa peña Ezequiel así es lo que vamos a estar festejando si Dios quiere el próximo viernes acá en nuestro pueblo tiene que ser siempre festejando nuestro cumpleaños acá en Río Seco en el sindicato con muchísimos amigos las voces del Boquerón los nuevos cantores del Alba Capuchón González gente de los nuevos talentos de nuestro pueblo Tomás Carabajal Francisco Juárez Nicanor Camisay también que son nuevos valores de acá de Río Seco y que para nosotros también es una alegría de que puedan compartir junto junto a nosotros y grandes artistas también esta linda experiencia como hacer por primera vez en un escenario y vas a estar presente así que vas a vivir en cano en propia y vas a ver voy a festejar no voy a trabajar no no si vamos a trabajar un rato allí con Héctor Collante en la conducción de ese evento ¿qué es lo que se viene? ¿nuevo disco? ¿están pensando en eso? ¿qué es lo que les depara a ustedes a partir del próximo año? si Dios quiere estamos pensando ya terminar lo que nos queda el disco porque ya tenemos una parte ahí ya masterizada así que bueno terminar con las otras canciones registrar los temas porque tenemos varios temas propios que también es lindo también tener el primer material con varios temas que nos pertenecen así que si Dios quiere el año que viene tenemos la presentación del disco y vamos en Mendoza Mendoza vamos a estar también en el mes de enero qué bueno sabemos y conocemos que han llevado nuestra música al nombre de Tucumán y especialmente ese lugar donde nace este grupo Río Seco por muchísimos lugares especialmente por la costa atlántica donde han quedado maravillados con ustedes el próximo viernes ¿a qué hora arranca la peña? recordame el lugar y a qué hora bueno el próximo viernes arrancamos a partir de horas 20 en el sindicato la provincia acá en Río Seco y hasta las 4 de la mañana 5 hasta que cantemos todos los amigos que van a venir a compartir nuestros cumpleaños bueno Ezequiel un abrazo muy grande a todos los muchachos a todos los integrantes y nos vamos a estar viendo el viernes si Dios quiere muchas gracias y feliz aniversario para Río 2 muchísimas gracias y un saludo para toda la gran audiencia que tienen acá en Río Seco grandes lo ven muchísima gente acá así que bueno me gustaría que les mando un saludo para toda la gente también de Río Seco siguen muchísimo el programa muy bien muchas gracias hasta siempre Ezequiel de Río 2 ya saben viernes allí en Río Seco Gran Peña festejo por los 3 años y nos vamos a ir a la pausa con un poquito de su música vamos señor director pausa y ya volvemos para la última parte con más invitados aquí en Venga la Tarde yo te vi partir llevando en el alma el dolor más grande de no ser feliz si un amanecer te entregue mi alma por Dios te lo pido tienes que volver cerquita del río el brillo en tus ojos la luz a las aguas quebran mis antojos por Dios te lo pido tienes que volver bonita tus ojos son como el viento se van te presentamos Banca Internet Empresas de Macro porque tenemos las mejores soluciones digitales somos tu banco conoce más en macro.com.ar barra Banca Internet Empresas Macro cerca siempre estamos en el mes aniversario digamos de los 200 años de la Policía Federal en la Argentina acá en Tucumán están desde el año 1959 tienen 62 años de en nuestra provincia para nosotros es una satisfacción en representación de la legislatura hacer el reconocimiento como institución la verdad que es un es un logro impresionante que la legislatura nos reconozca como fuerza la Policía Federal está a disposición de todo el pueblo tucumano tiene el el mayor posicionamiento geo institucional en nuestra provincia sabemos que el problema de la inseguridad es un tema que nos aflige a todos los argentinos y tener la la posibilidad de tener la federal en forma de la forma que la tenemos en Tucumán es muy importante de lunes a viernes a las 18 llega a ella la única Viviana Canosa una mujer fuerte y apasionada con una mirada personal sobre todo lo que pasa Viviana no se calla nada Viviana con voz con Viviana Canosa lunes a viernes a las 18 por América Tucumán que me... rápida kte... una historia en mi casa que me platicas Y sí, hay que ver el espectáculo el fin de semana. Fuerte el aplauso para Federico Pequia. ¿Cómo está, Fede? Bien, bien, bien. ¿Todo bien? Sí, sí, muy contento. ¿Cómo te preparás para el viernes? Muy, muy entusiasmado después de tres años y pico con esto de la pandemia y todo. Una locura, ¿no? Una locura, una locura. Volver a cantar, salir de gira. Muy ilusionado. Qué lindo. Bueno, eso es fantástico. El poder de aprovechar, de encontrarse con la gente nuevamente. ¿Cómo definís este momento que estás viviendo? Mirá, como un momento de revelación de vuelta, ¿no? Nosotros estuvimos, presenté el disco el 30 en Escobar, el 30 de octubre. Y a partir de ahí Rosario, Mar del Plata, Jujuy, estuve el fin de semana, toda la quebrada. Y ahora Tucumán, que amo tanto esta provincia por la cultura, por la forma de sentir la música que tiene y de compartir. Van a ver dos amigos maravillosos compartiendo, Angie Camuñas y Camuñas Moyano dúo, y Papi Domínguez cantando también, que son cantores de acá. Y me ilusiona mucho volver a Tucumán. Qué lindo. Recordemos, el próximo viernes te presentás a qué hora y dónde. 22 horas en la sala Città, en el barrio de Labasto. Un lugar muy bonito. Ahí estamos viendo un poco de lo tuyo también. Ahí tenemos todo. Ahí está en la Madrid del 1457. Hagan la reserva, en el 3814-7340-46. Así es. Qué buena foto, che. Qué buena presentación del disco. Agradecido, que ya te vamos a escuchar. Sí, con mucho gusto. ¿Por dónde sigue la gira? Después nos vamos para Cafayate, los Valles Calchaquíes, a Maicha, Cafayate y La Pampa. Y después terminamos en Buenos Aires y ya por este año cerramos. Qué bueno. ¿Te quedás con nosotros? Sí, claro. ¿Te gusta la pesca? Sí. Mirá, vamos a pescar con Gonza, que está con Miriam. Bien, bien. Acá, porque en la parte final, ¿cómo le va, Gonza? ¿Cómo andan? Un aplauso, viejo. Bien. Un aplauso. Bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Tranquilo? Tranquilo. Perfecto. Hoy enseñamos a hacer el nudo... El nudo aguja. A ver, ¿cómo es eso? El nudo aguja. Saludo a los pescadores deportivos, a todos, al grupo de Tucumán Pescadores. Le vamos a quedarte viendo todos los videos que nos han mandado en estos últimos días. Sí, porque estamos justo. De la pesca estamos justo de tiempo. Así que vamos, nudo aguja. Bueno, el nudo aguja. Miren, miren qué fácil esto y qué bonito. Ven, una aguja, una aguja medio grandecita, un esmerillón y vamos a hacer este nudo. Miren lo que hago. Traje tanza amarilla para que se vea. ¿Ok? Pasamos y le damos unos 15, 20 centímetros. ¿Ok? Sí. Bien. Cuando tenemos el esmerillón, que lo tenemos ahí, ponemos la aguja, ponemos la aguja al lado del esmerillón. ¿Ok? Y agarro, acá agarro, ahí. ¿Ven? Miren cómo queda. ¿Ok? Acá lo único que tengo es el lacito y lo tengo agarrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Tenemos la punta acá donde después si lo ponemos para la caña o como si fuera una brazolada. Agarramos acá, hacemos una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, cuatro, cinco, seis, siete. Miren, ¿ven? Bien. Siete vueltas y ¿qué hacemos? Pasamos, pasamos por la aguja. Ah, bueno. ¿Estamos de acuerdo? Todo un curso, te digo, para hacer ese nudo. Pasamos por la aguja. Sí. Pero miren cómo queda, ¿ven? Bien, bien. Bueno, ahora tiro, saco la aguja. ¿Ven cómo voy haciendo? Saco la aguja, voy empujando el nudito, saco la aguja, ahí, ahora va a salir la aguja con, miren, miren cómo queda, sale la aguja y queda el nudito ahí. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tiramos fuerte. ¿Sabés qué vamos a hacer? Tiramos fuerte, ¿está bien? Sí. Listo. Gonzá. Y ahí llevamos, miren, ¿ves cómo lo llevamos al esmerillón? Perfecto. Bien. ¿Vamos a poner en pausa este micro, te parece? Sí, y el viernes lo hacemos. El viernes lo hacemos. Este viernes vuelve, Gonzá. Porque además, miren lo que hay acá, lo vamos a estar regalando, pero el viernes te vamos a contar de qué manera, ¿eh? Ahí está. Así es. Así que el viernes, en primer horario, está Gonzá con los amigos de la pesca. ¿Te parece? Sí, con todo, con todo. Vamos con la música. Federico, te queremos escuchar y será hasta mañana a todos, ¿eh? Gracias. Tierra, Cuscos y Guadales, tras los surcos alitrales, los senderos argentinos te esperan para abrazarte. Río, bosques y espinillos, pircas, lagunas y mares, mil colores florecidos de este mapa interminable. Se divisa un caserío a la vera del paisaje y algún paisano perdido que se acerca a saludarme. Voy a desandar caminos de tus rutas, tierra madre. Soy trobero y argentino, qué lindo es poder cantarte. Muchas gracias.